Buenas noches. ¿No? Así como nosotros entendemos que ustedes a veces se les va su internet, no pueden, por ejemplo, les digo que puedan, que abran su cámara, no se puede abrir, entonces igual puede suceder, ¿no? Entonces yo tengo dos, como les digo, tengo un plan A y un plan B, así es que ya son las circunstancias pues las que no permiten que a veces el internet esté bien, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulos vamos a empezar el día de hoy, así es que voy a tratar de compartir, a ver si está, a ver, ve, 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 ya van a ver, ya van, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Strauss aquí en Cosa de Niños y voy a entrevistar a Elena Monéa Tosca Amor. Es una de las escrituras más famosas y tú me podrías decir, ¿qué te inspiró a escribir, a hacer? ¿Qué te inspiró? Bueno, fíjate que eso fue hace muchísimos años, que empecé a un periodista en el periódico exceso, y solo dije en 1964, un libro chiquito que es una colección que se llamaba Buenas noches, parece que mi ruina ha tenido problemas con internet, como ya nos comentó. Hay que esperar un momentito, por favor. Buenas noches, 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 por favor. El primero que yo hablé es francés. ¿Me podrías decir algo en francés? Je te trouve très beau. Tu es très beau. Es très simpático. Et tu as un regard très intelligent. Que es que tu parles en español. Te encuentro muy guapo. Y muy simpático. Y tienes una cara muy inteligente. Bueno, y para... ¿Tienes más? ¿Te gusta leer en las nubes? ¿Y cuál es tu nube favorita? Si me gusta leer en las nubes... ¿Cómo? Estar en las nubes o leer en las nubes. O sea, adentrarte tanto a un libro que... Piensas que estás flotando... Y leyendo únicamente con un libro. Bueno, eso claro que me gustaría. Pero no te creas que hay muchas cosas así. Sobre todo ahora en este momento. En que pasan cosas tan explotinantes, tan terribles... Como uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa... Y debemos... Bueno, y para triunar, ¿podrías despedirte en francés? Au revoir, mes chers amis. Adiós, mis queridos amigos. Tienen unas caritas redondas muy simpáticas. Adiós, adiós. Que les vaya muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos visto en el video? La señora habla francés. Me está entrevistando el mismo. Ah. Entonces, ¿de qué se trata de este video? La entrevista. Ah, una entrevista. Es una entrevista de un niño, ¿no? ¿Y qué habrá hecho ese niño, por ejemplo, para hacer esa entrevista a la escritora? ¿Qué es lo que ha tenido? En el momento que... No, para hacer ese encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que habrá hecho el niño para poder realizar casi con éxito, podríamos decir, la entrevista, no? Una planificación. ¿Qué se habría preparado el niño? Se ha preparado, ha planificado, porque sus compañeros están a un lado, ¿no? Quiere decir que han preparado todo un equipo, seguramente en un aula, habrán preparado todo este proceso para poder enfrentarse a una escritora del nivel que más o menos debe tener la señora, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que para atreverse, por ejemplo, este niño, atreverse a conversar con la escritora, además de planificar, ¿qué es lo que habrá tenido que hacer? ¿Organizar sus preguntas? Organizar sus preguntas, claro que sí, ¿no es cierto? Prepararse, Miss. ¿Perdón? Para que, para la entrevista. Exacto. De repente habrá hecho algún, habrá simulado entrevistas para poder enfrentarse con éxito, ¿no? Y eso ha preparado su voz, ha preparado sus palabras de repente para poder hacerle preguntas, ¿no? A la escritora en el momento de la entrevista. Entonces, la sesión de hoy día se trata sobre la entrevista, ¿ya? Entonces, también les voy adelantando que ayer se dio una ley, ¿saben qué ley ha salido? Que es una ley controversial. ¿Hay una ley que ha salido aprobada el día de ayer por el Congreso? Por el AFP. Eso de la AFP. Hay una ley que ha salido aprobada y ahorita está en el Facebook, en el Instagram, en... ¿Qué más? ¿La devolución del AFP Miss o no? Eso también, pero hay otra que está más, más controversial, ¿no? Que se, y se refiere a, a todo el proceso en el cual nosotros estamos en la educación. De la SUNED, Miss. Sobre las universidades que no van a funcionar, este, licenciadas. Ya ves, ya te he dicho bien. Que debilita la SUNED. Exactamente, ¿no? Hay una ley que le están llamando la ley que es contra, contra reforma, o sea, más o menos, que va contra la reforma de la educación, ¿no? Sobre todo, el AFP, supuestamente va a afectar a la SUNED. Supuestamente. Que debilita, debilita la SUNED. Bien, exactamente. Entonces, ¿qué les voy a pedir desde ya? Títelo a SUNED, Miss, una ley que aprobaron ayer. Ya, el día, el día, el día, el día sábado o domingo voy a estar enviando a su tutora, les voy a enviar algún, algún estato de esta ley. Entonces, para la siguiente clase, ustedes se tienen que preparar, porque vamos a hacer un debate en línea. Aquí vamos a hacer, entonces, va a ser evaluado también, va a ser parte de la evaluación. Bueno, pero ese día todas van a participar, ¿ya? Todas las condiciones se las voy a poner en un textito, pero para el jueves vamos a debatir, ¿ya? Vamos a debatir. Entonces, ustedes saben que para debatir hay todo un proceso, ¿no? Entonces, tienen la rúbrica, ¿no? Sobre las cuales se tienen que basar para realizar ese debate. Así que ustedes ya saben que para debatir tienen que buscar información. Si el niño ha buscado información para hacer esta entrevista, o tiene que conocer a quién va a entrevistar, entonces igual ustedes tienen que buscar información en diferentes medios para sustentar su posición, ¿no? Si está a favor o no está a favor, ¿no? Entonces, ya les voy diciendo, ¿listo? Ahora. Ya, hoy día el tema de hoy es la entrevista, ¿no? Y hemos visto ese video donde vemos cómo se realiza una entrevista, cómo es ese proceso, cómo se da, ¿no? En algunos momentos, esta es una entrevista, puede ser radial o puede ser televisiva, ¿no? Entonces, hay más tipos de entrevistas, ¿no? Hay otros tipos de entrevistas. Pero la que nosotros nos permite, a nosotros, por ejemplo, desarrollar esa competencia oral, es este tipo de entrevistas donde vamos a ir con un micrófono, posiblemente hacemos la entrevista a una persona, y tenemos que conversar, dialogar, y ese espacio se convierte en una oportunidad para desarrollar las competencias orales. Entonces, ¿qué cosa será una entrevista? A ver, chicas. ¿Qué será una entrevista, entonces? Después de lo que hemos visto, a ver, ustedes dicen, ¿qué es una entrevista para ustedes? Con sus propias palabras, no busquen palabras rebuscadas, muy precisas, ¿no? Con sus propias palabras, deciden, a partir de lo que han visto, ¿qué es una entrevista? Conversar con otra persona, Miss. Exacto, es una conversación, ¿no? Con otra persona, ¿no? A ver, Elizabeth, díganos usted, ¿qué más? Es una conversación, muy bien. Empezamos bien. A ver, Elizabeth, ¿qué es Adam? Sí, Miss, es una conversación entre dos personas donde se va, se formula unas preguntas, ¿no? Y se debate, pues, este, de un tema. Ah, ahí ya va, miren. Ya nos dijeron que es una conversación entre dos personas, hay un tema y se hace a preguntas. Miren, a ver, Dina Sencho, ¿qué nos dice? Ya van tres puntos, ¿no? Miren. Sí, es una conversación, es, pues, preguntar, ¿no? La entrevista es preguntar, saber de dónde es, qué hace, qué cosas están haciendo, ¿no? Preguntar y saber, pues, de una persona, ¿no? Mil buenas noches. Dina Sencho. Nuevamente creo que es, ahorita, me da un momentito, por favor, esperemos que nuevamente vuelva a estar. Un momentito, por favor. ¿Quién estaba participando? Creo que voy a creo que voy a renunciar Sí, sí Es que tengo dos dispositivos y los dos me están fallando así que no sé creo que voy a declinar porque así como vamos creo que no vamos a llegar a nada bueno y no quiero preguntar a nada Entonces, sé que soy bien vamos a seguir No te lo entiendes, de mi cita Listo A ver Barragán Montesinos para usted que más podría decir con respecto a la entrevista A ver, a ver, vamos a ver Barragán Montesinos mi reina está teniendo tu opinión Gracias por ver el video ¿Qué es lo que pasa? Yo todo el día trabajo de lo más normal con este internet y no sé qué le pasa no sé qué le pasa en estas horas que se pone medio lento o qué es lo que sucede no sé Yo me he comprado de una línea de claro para no sufrir ¿no? porque te dice pare de sufrir entonces ahorita estoy sufriendo entonces ya pues si ya hice algo entonces ya bueno la verdad que sí a mí también me preocupo mucho también me cambié a claro porque estaba como de estar y es lo mismo y dicen que es más rápido pero es lo mismo Yo pensé que iba a ser una cosa así excelente pero ya ya lo tengo ya lo tengo que ir a devolver porque no me ayuda no me ayuda Listo chicas sigamos a ver Mis pero hay uno un nuevo internet que es WING que es bueno Pero sí el WING no llega a mi casa Ah Ok No tiene señal por aquí por donde yo vivo no tiene señal el único que tiene señal por acá es claro y tenemos un módem de de Movistar que ahorita están recién le van a entregar a mi hija espero que con ese sí ya pueda trabajar mejor ¿no? Ya Listo Sigamos chicas ya y ya exactamente lo que ustedes dijeron es parte de la entrevista ¿ya? Entonces vamos a a pasar ya vamos a avanzar porque como tenemos que terminar a las nueve entonces vamos a avanzar Entonces acá les presento miren lo que ustedes han dicho dice la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa pero se define como una conversación genial ustedes lo dijeron ¿no? que que tiene un fin o sea hablamos de un tema ¿no? hablamos de un tema ¿no? y acá dice un fin determinado que es el tema el simple hecho de conversar es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial ¿no es cierto? entonces no es una cosa seria algunas veces no podemos estar en ese sentido así muy muy continuidos comprimidos así ¿no? sino tenemos que llevar una conversación fluida ¿no? no nos tenemos que regir a la pregunta preparamos las preguntas si las preparamos porque tenemos que ir con una base ¿no? a donde nuestro entrevistado pero en el camino en el transcurrir de la entrevista surgen otros temas ¿no? surgen y nosotros tenemos que estar preparados para captar la idea y hacer la repregunta ¿no? entonces es una conversación prácticamente es una conversación pero donde el que tiene el que guía el que da las pautas es el entrevistador muy bien ¿y cuál será la función de una entrevista? ¿para qué nosotros hacemos una entrevista? ¿tiene un propósito? ¿es importante? ¿es innecesario? ¿para qué hacemos nosotros una entrevista? a ver chicas ¿para qué hacemos una entrevista? para conocer para conocer de repente a un personaje su biografía o saber de un tema determinado para recolectar información para recabar información para saber la opinión sobre algún tema ¿no? para saber sobre un personaje por ejemplo yo voy a hacer mi entrevista voy a preparar mi entrevista y le voy a hacer una entrevista por ejemplo ¿a quién quiero conocer? por ejemplo ¿a quién quisiera yo conocer? quisiera conocer pues al a nuestro expresidente ¿no? a nuestro expresidente don Quijote ¿no? a él me gustaría conocer ¿por qué? porque es una persona intelectual ¿no? quisiera saber pues ¿por qué se atrevió y por qué aceptó ser presidente de a Sagasti a Sagasti claro pues ¿no? me gustaría entonces tiene un propósito o una función la entrevista ¿no? lo que ustedes decían es muy cierto uno de ellos es buscar información exactamente cuando yo no sé por ejemplo estoy investigando sobre un tema ¿no? por ejemplo voy a investigar sobre el cuidado del medio ambiente entonces mi idea hay que hacer preparar preparo mi entrevista haré una entrevista de repente a un a un conocedor a un geólogo a un geógrafo ¿no? voy a hacerle la entrevista o yo soy un periodista estoy en el medio televisivo y hoy día vamos a a conversar sobre el medio ambiente invito a una congresista ¿no? invito a mi para hacerle una entrevista sobre el cuidado del ambiente ¿pero por qué? porque necesitamos nosotros informar a la población sobre cómo se debe cuidar el medio ambiente ¿no? nos permite también las entrevistas como dice ahí facilitar la recolección de datos porque a veces nosotros ¿no? podemos buscar en libros buscamos en diferentes diferentes herramientas buscamos la información pero si hacemos una si elaboramos una entrevista entonces nos permite ¿no? centrar las preguntas en las que debemos nosotros recoger información porque por ejemplo si yo lo de medio ambiente es un tema muy amplio entonces yo no voy a hacer una investigación sobre medio ambiente así de grandote ¿no? tengo que hacer una entrevista de buscar la información de algunos puntos ¿no? más puntuales ¿no? entonces por eso dice facilita la recolección de información ¿por qué? porque si yo voy a hablar medio ambiente ¿pero qué vas a ver del medio ambiente? por ejemplo voy a ver el tema de cómo afecta la salud ya me estoy ¿no? estoy definiendo ¿no? el espacio estoy determinando ¿no? qué es lo que estoy precisando qué es lo que voy a yo a recoger información de qué voy a recoger ¿no? entonces eso me permite a mí hacer una entrevista puntual por ejemplo de qué manera está afectando a la salud entonces por lo tanto ¿quiénes van a ser mis entrevistados? personal de salud ¿no es cierto? personal de salud entonces estamos al nosotros al al determinar a quién cuál va a ser la información que voy a recoger voy a saber también a quién tengo que entrevistar por ejemplo si yo estoy diciendo que afecta la salud y voy a ver sobre ese tema no le voy a ir a preguntar por ejemplo al chivolín ¿no? ¿no es cierto? o no le voy a preguntar eso por ejemplo a uno por ejemplo a un futbolista ¿no? de repente ni sabe algo sabrá como saben todas las personas pero en forma específica como quiero yo información no va a saberlo ¿cierto? otro de las de la función es dice influir en la en la población o sea tienen tienen el el poder que tiene ¿no? el la televisión la radio el periódico porque a través de esos medios se difunden las entrevistas ¿no? en el periódico es escrita en la radio es hablada y en la televisión es visual porque vemos al entrevistado ¿no es cierto? entonces el la función de todos los medios es influir en la población entonces nosotros vamos a decir por ejemplo ya yo quiero saber sobre cómo afecta la salud el 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 ¿cómo se llama? el que no cuidemos el medio ambiente un ambiente que esté un medio ambiente que esté todo contaminado ¿de qué manera afecta la salud? entonces yo invito al ministro de salud ¿no? invito al ministro de salud a hacerle una entrevista sobre este sobre este punto entonces las preguntas que yo voy a realizar tienen que ser referentes a este punto de tal manera que el ministro pueda explicar ¿no? a la población sobre ¿no? sobre de cómo afecta el el medio ambiente actualmente así como está ¿no? entonces esa es otra de las funciones informar influir en la en una población determinada ¿no? dice y y la cuarta función o o propósito de una entrevista es una herramienta dice una técnica extremadamente flexible capaz de adaptarse a cualquier eh situación persona permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas o sea cuando yo hago una 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 entrevista preparo mi pregunta ¿no? pero yo no voy a hacer pregunta uno responda pregunta dos responda no se le da un espacio al entrevistado para que pueda explicar y sobre esa base yo puedo hacer algunas repreguntas ¿ya? entonces miren estas son las cuatro funciones de una entrevista entonces como como requiere de una preparación ¿no? tanto del 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 material que voy a utilizar como también de la persona que va a hacer la entrevista por ejemplo yo les cuento que cuando se hace el INEI el Instituto Nacional de Estadística realiza entrevistas a nivel nacional yo participé en una oportunidad en una encuesta sobre salud de la mujer entonces mire cuánto tiempo preparan a las personas que van a hacer las entrevistas a nivel nacional un mes un mes las preparan para que puedan hacer una entrevista muy objetiva un mes las preparan imagínense entonces no una entrevista no la puede hacer cualquiera así porque se le ocurre tiene tiene toda una preparación entonces imagínense cuánto tiempo habrán habrán utilizado para preparar el la herramienta que van a utilizar no o el instrumento que van a utilizar y luego en base a ese instrumento preparan a la que va a hacer la entrevista un mes se dan cuenta entonces ese es un instrumento o esa es una encuesta una entrevista que se va a hacer no para un estudio por ejemplo ese es otro tipo de entrevista se dan cuenta entonces igualmente el que va a entrevistar a un personaje tiene que que averiguar quién es el personaje cuál es su nivel qué profesión tiene dónde estudiado y de repente hasta cuál es su posición ahorita todo se basa en posición política muy bien ahora las etapas de la entrevista dice cuáles son las etapas de la entrevista hay un inicio hay una planeación lo que ustedes decían yo planifico hay un inicio de la entrevista hay un hay un viene el desarrollo y finalmente hay un cierre ¿ya? y por qué yo les estoy estoy trabajando todas estas entre estas herramientas o estos estos espacios ¿no? con ustedes porque todas esas herramientas que nosotros vamos a trabajar que van a van a permitir a nosotros y a nuestros estudiantes desarrollar las competencias corporales ¿no? por ejemplo imagínense ustedes haciendo una entrevista a quien pues a quien a ver Dina ¿a quién te gustaría hacer una entrevista? Claudia Chávez a ver a quién te gustaría Dina Dina bien este entrevistaría a un candidato ah le entrevistarías a un candidato ¿no? muy bien Claudia 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 ¿a quién tú entrevistarías? Claudia Chávez Nancy Macha ¿a quién entrevistaría? Nancy Macha ¿a quién Nancy Macha Nancy Nancy Machaca dice Nancy Machaca Luis Sí ¿a quién entrevistarías tú? Ay yo entrevistaría a profesora por ejemplo a su docente de mi hijita a la docente le harías una entrevista muy bien depende del propósito que uno tiene no puede entrevistar a quien veamos que puede darme alguna información relevante sobre el punto que yo quiero conocer ¿no? tenemos que buscar eso muy bien ahora empezamos en la parte de la planeación ¿qué es lo que hago? yo para planificar una entrevista mira dice primero tengo que identificar el propósito ¿para qué voy a hacer una entrevista? ¿para qué? ¿de qué me va a servir? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cuál es su contenido? vamos a hacer nuestra agenda de trabajo vamos a decir a ver ¿qué hago primero? a ver ¿qué voy a hacer? allá voy a entrevistar sobre el cuidado del medio ambiente y y cómo afecta a la salud a la población muy bien ese va a ser mi tema listo ahora ¿qué más? allá ¿dónde voy a dónde voy a hacer la entrevista? ¿a quién voy a hacer la entrevista? todo eso tengo que estar planificando ¿no? ¿a qué hora voy a hacer mi entrevista? ¿no? ¿cómo contacto a mi entrevistado? ¿m? entonces todo eso se entra en la planificación ¿ya? hago mi instrumento elaboro mis preguntas valido mis preguntas o sea para hacer una entrevista hay que validar ese instrumento ¿no? valido mis preguntas porque cuando yo llego a donde el entrevistado ya todo tiene que estar perfecto perfecto ¿no? para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta ese tipo de entrevista y de preguntas el ambiente donde voy a hacer mi entrevista tengo que ver a ver si me sucede tal cosa ¿qué hago? ¿no? de repente así como por ejemplo cuando le han hecho la entrevista al a este señor al al primer expremier a Guido Bellido por ejemplo este señor se le salía de 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 la ruta ¿no? salía con cosas pero que que los ponía en jaque a sus a sus entrevistadores ¿no? entonces el entrevistador tiene que decir a ver ¿qué puede suceder ¿no? durante la entrevista entonces por ejemplo por eso te digo ¿no? yo tengo un plan A y un plan B se me va uno entonces agarro el otro plan B ¿no? entonces eso es lo que más o menos nos dice tener un A sobre bajo la manga para poder responder ¿no? en el momento que ocurra algo ¿no? por eso nosotros tenemos que decir a ver ¿qué puede suceder? entonces yo puedo hacer eso ¿no? muy bien ahora ya tenemos todo planificado organizado tenemos un instrumento ya sé dónde voy a hacer en qué ambiente ya tengo todo ahora sí me voy a hacer mi entrevista ya he contactado al al entrevistador al entrevistado entonces por lo tanto ya está listo aquí mi ya está listo acá mi espacio entonces llegó el día llegó el día del entrevista entonces ahí dice el objetivo el objetivo de esto es lo primero que tenemos que hacer dice es aumentar la confianza disminuir la ansiedad o sea se tiene que iniciar en un espacio cálido en un espacio de confianza en un espacio donde el el entrevistado se sienta muy bien ¿no? para poder responder a las preguntas que se le van a hacer y a ese espacio se le llama RAPOR ¿sí? RAPOR es ese espacio ¿no? entre el entrevistado y el entrevistador se da como la empatía como decimos ¿no? es ese espacio de confianza entre ambos ¿no? entonces para yo realizar para que haya ese espacio de confianza tengo que dar un inicio ¿no? tengo que iniciar misu audio misu audio y ahora sí ¿no? listo ya ok listo seguimos alguien está boicoteando mi trabajo no sé qué vamos a me voy a denunciar creo entonces dice mire por ejemplo para hacer ese rapor sea así esa empatía esa relación entre el entrevistador y el entrevistado se vea en forma así bien cercana entonces ¿cómo puedo yo empezar? yo puedo empezar diciendo mi nombre por ejemplo buenas noches le doy la mano le saludo y le digo mi nombre Rina Fernández estoy aquí para realizar esta conversación no le digo esta entrevista perdón sino esta conversación ¿no? sobre este tema muy bien y ya como porque le tienes que avisar al entrevistado sobre qué le vas a hacer la entrevista no puede venir tampoco de una manera que lo va a sorprender tiene que saber sobre qué para que él también se prepare ¿no? y pueda darnos una información adecuada entonces entran en confianza por ejemplo es unas formas que le podríamos decir le fue difícil llegar o cualquier otra pregunta por ejemplo a ver Claudia ¿tú qué le dirías a cuando ya llega tu entrevistado para que se genere esa empatía entre el entrevistado y el entrevistador ¿qué harías? a ver no lo entiendo a mí es como la empatía la empatía ¿qué es la empatía? ¿qué es la empatía? ¿qué es la empatía? ¿no? ¿verdad? al lugar del otro ser amable y claro es yo claro un saludo cordial claro sea yo como entrevistador tengo que ponerme en el lugar del entrevistado yo le voy a hacer las preguntas y él como estarán de nervioso no para que le voy a hacer preguntas no entonces me tengo que poner en ese lugar y tengo que tratar como yo estoy poniendo en el lugar del entrevistado entonces tengo que tratar de realizar algunas acciones que le permitan bajar esa tensión al entrevistado no tiene que bajar esa tensión para que él se sientan con la libertad de poder responder de poder hablar conversar no con naturalidad y no este pues nos ponemos en una entrevista nos ponen nerviosos y cuando hablamos ante público también nos ponemos nerviosos no darle la confianza no la confianza de entender que no se ponga muy tenso no exactamente ya eso le llamamos ahora ya tiene una palabra pero esa es una palabra francesa no dijo misma palabra rap es una palabra francesa ya es que significa confianza ya luego dice lo que sí sí o sí tenemos que evitar a veces estamos o burlas ustedes ahorita últimamente hemos visto las entrevistas que han hecho a los representantes del gobierno actual han visto a veces algunas entrevistas han sido muy sarcásticas de ambos lados de ambos lados no solamente de lado de los de perú libres sino también de los periodistas no entonces no podemos nosotros llegar a ese nivel cuando llegamos a ese nivel ya no estamos haciendo periodismo ya no es periodismo ya no es un periodismo serio sino ya se convierte en otro en otra cosa no por ejemplo tú estás en la dice contestar el teléfono a ver yo por ejemplo yo estoy conversando ahorita estoy hablando con ustedes tan lindo bonito esto y así está yo con mi entrevista en el teléfono y yo corto y al toque aló no entonces eso no es no es parte de el pro de los protocolos no a ese ahí si ya no vamos no es parte de los protocolos de un diálogo para todos los diálogos para todo tipo de de conversación cuando estás conversando con otra persona y de pronto la dejas en blanco y te pones a contestar el teléfono o te han dejado en esa situación como nos sentimos no entonces imagínate si te si están haciendo la entrevista alguien y y de pronto se pone a contestar el teléfono es una falta de respeto no es una total falta de respeto responder un teléfono si si quieres decirle disculpe me permite no pero de un durante una entrevista pública por ejemplo si yo estoy haciendo por televisión no puedo hacer esto si estoy haciendo por la radio tampoco puedo hacer eso dice tratar con condescendencia al entrevistado de manera presionante o agresiva no sea no podemos presionar queremos una información y el pobre está con las reajustas dándonos lo que sabe y nosotros queremos que algo más no digan entonces pero dije pero dime no entonces hay hay periodistas que hacen eso no imagínense que ustedes han visto una cuando hay los accidentes ha visto alguna entrevista cuando hay accidentes el la persona está ahí que se queja del dolor y le dice y el reportera le dice le duele mucho le duele mucho le duele mucho ay diosito donde hemos visto eso no entonces imagínense esa entrevista al pobre hombre está ya en ya no está en esto no y están haciendo le están pidiendo que diga cómo se siente o cómo murió el accidente no entonces esas cosas tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una entrevista por ejemplo hay personas que que sufren no de algo tienen alguna dolencia y se está quejando y nosotros vamos a seguir ahí presionando para que nos responda lo que nosotros queremos y eso no está bien ya alguna pregunta hasta aquí a ver chicas o yo les pregunto está claro o no me he entendido nada está claro o lo dicen de compromiso bueno chicas ahora aquí también entra otra cosa ya ahora entra otra otra parte otra palabrita para su para su diccionario el aproach ya el aproach esta es una palabra ya en inglés de qué significa 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 distancia pero no una distancia de aquí no sino una distancia adecuada no entre dos personas para realizar una conversación no adecuada porque muy pegaditos tampoco se puede hacer una entrevista muy parados ya no me escucha entonces a él se refiere a esa distancia pertinente para poder desarrollar la entrevista de tal manera que el entrevistado pueda escuchar lo que nos dice y él el entrevistado puede saber sobre qué le están preguntando y puede entender perfectamente no la pregunta porque si no hay esta comunicación entonces puede hacer que ustedes que las ondas sonoras viajan no viajan por el por el por el espacio entonces cuando estamos muy cerca de no entonces puede haber interferencias también en la conversación no entonces en esta distancia adecuada nos va a permitir que la la comunicación también sea adecuada pero esta distancia dice depende del tipo de entrevista y también del objetivo no y chicas a ver hasta aquí qué es lo que ustedes han entendido bueno a ver daniela ronate que has entendido hasta aquí en un respeto bueno la entrevista que es un diálogo entre dos personas también este para hacer una entrevista también este para hacer una entrevista tiene que preparar como un mes ya depende depende daniela depende depende yo le dije un ejemplo donde se ponía se prepara preparaban a las personas yo me quedé por ejemplo en guampaní un mes encerrada todo el mes preparándome para hacer esa entrevista porque iba a supervisar la entrevista pero las entrevistadoras también estaban ahí no qué más daniela acerca también de las etapas de la entrevista que son cuáles la planificación el inicio el desarrollo y este y el cierre ajá muy bien daniela muy bien muy bien genial entonces quiere decir que si me comprenden ah eso me gusta ya entonces ya decíamos en la cerramos la parte del inicio con este con el aproach no con el aproach que es la parte que hay esa distancia social que debe haber entre el entrevistado y el entrevistador muy bien y aquí viene el desarrollo que es la parte principal ya donde empieza todo el proceso de las preguntas a ver qué le parece a usted el entrevistado le dice a mi me parece pero y usted por qué piensa de esa manera y empieza el diálogo ya el ir y vuelta no el feedback entre el entrevistado y el entrevistador no por eso dice se preguntan preguntas directas pero no amenazantes y el entrevistador es el que tiene mayor participación y ustedes han visto alguna entrevista donde ha habido preguntas amenazantes han visto alguna entrevista de ese tipo no no han visto no ya les voy a traer en alguna oportunidad alguna de esas entrevistas que si se han dado que si se han dado no muy bien entonces en esta en este momento de la de la del desarrollo de la entrevista es cuando se le pone mayor énfasis no porque ese es el momento donde yo voy a captar toda la información que quiero para de acuerdo a mi propósito no a mi puede ser una investigación puede ser conocer sobre un tema para informar a la población y otras otros propósitos que uno tiene para hacer una entrevista no entonces miren chicas ustedes esta entrevista la van a desarrollar paso a paso cuando lleven investigación no sé si ya están llevando el curso de investigación ahí tienen que ser ya entonces ahí están desarrollando paso a paso esto no es cierto entonces porque definitivamente ustedes tienen que hacer entrevistas y ya ustedes acá ya tienen una entradita para para saber de qué se trata no se gusta tener información cualitativa sobre el tema que van a queremos saber hay es una participación activa no del entrevistado y el entrevistador porque porque están en con permanente conversación porque no es a lo mudo no no es mudo la entrevista dice se sugiere dice se sugiere usar preguntas abiertas porque se porque se sugiere si quiere usar preguntas abiertas a ver a ver a quién le vamos a decir a ver prepárense a ver quién quiere y yo ya he visto por qué para que la conversación sea más este más clara más precisa y sea más entendible la persona tenga más confianza exactamente no eh yo le hago una pregunta abierta de tal manera que le doy la oportunidad no al al entrevistado de poder abordar esa pregunta desde su punto de vista ¿no? no me está diciendo que responda un sí o un no o me está poniendo alternativas ¿no? me está dando la posibilidad a mí de poder expresar con libertad lo que yo pienso ¿no es cierto? eh por eso dice deben ser abiertas ¿no? no me que no me que no me cierren ¿no? eh lo que yo quiero también lo que yo pueda decir sobre el tema que me están entrevistando ¿no? muy bien y el cierre dice indicar por lo que está terminando la entrevista ¿no? o sea tenemos que decirle a la entrevista bueno ya gracias y ustedes han visto la como el cierre de una entrevista ¿no? eh señor por decir señor sagasti le agradezco que haya estado en esta oportunidad ¿no? eh en este espacio eh y la entrevista ya estamos por llegar a su fin a ver unas palabras para despedirse ¿no? entonces termina entonces resume la información informe acerca de lo que sucederá en el futuro y agradezca el tiempo y la información obtenida ¿no? entonces esto de esta manera nosotros concluimos todo un proceso de una entrevista puede ser una entrevista por decir radial una entrevista televisiva una entrevista escrita una entrevista por ejemplo una entrevista de trabajo también ¿no? cuando vamos al trabajo vamos con nuestro currículo y nos hacen una entrevista igualito ¿no? el 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 que nos va a entrevistar por ejemplo nos dirá pues cuando termine ya bueno esta es la última pregunta a ver que más diría usted generalmente que dicen a ver ¿por qué cree usted que usted debe ser contratada? o sea al final ¿no? ya y para terminar nos dicen ¿no? y para terminar la entrevista a ver díganos usted ¿por qué cree usted que es la candidata adecuada para este puesto? ¿no? entonces claro y le digo bueno una vez que termina el entrevistador nos dice bueno le agradezco el estar presente el haber venido y tomar ¿no? de tener esa confianza de presentar su currículo a nuestra empresa ya la estaremos llamando y a veces nunca nos llaman ¿no? pero no importa ya pasamos por la entrevista muy bien ¿alguna pregunta hasta acá? ya que ya vamos terminando ¿ya? y quería explicarles un poquito del foro dice partes de una entrevista ya eso es ya en todos en todos los hemos trabajado tiene un titular ¿no? o sea sobre qué va a ser la entrevista una introducción hay una ordenación del desarrollo cuerpo desarrollo y finalmente el cierre es lo que acabamos de ver ¿no? esas es el las partes de una entrevista y antes de que termine el el la sesión que va a terminar a las nueve les quiero presentar ustedes van a van a a tener un foro un foro de participación entonces voy a dejar de compartir alguna pregunta con respecto al tema de hoy me dejará preguntas acerca del tema de hoy en el foro sí no el tema el foro ese es un tema el foro es otro tema pero es es como para desarrollar la competencia oral con respecto al tema de la Ya, aquí está el foro, ¿ya? Dice, comunicación oral en la educación superior, en ciclo 2, docente Rina Fernández Collado. Dice, yo les estoy poniendo, dice, la función de los comunicadores sociales, ¿quiénes son los comunicadores sociales? Los periodistas, los que comunican a... Dice, la función de los comunicadores sociales es informar con objetividad los hechos y sucesos a la ciudadanía. Uno de sus propósitos es contribuir a, miren, uno de sus propósitos es contribuir a eliminar los prejuicios y estereotipos, ¿ya? Prejuicios y estereotipos. Recuerda que los prejuicios son un conjunto de creencias de carácter negativo atribuida a la persona antes de conocerla. Los estereotipos es una imagen o idea atribuida a una persona o grupo basado en las características físicas, color de piel, facciones, color y tipo y cabello. Y étnicas e identidad cultural, conjunto de hábitos, facciones, color y tipo de cabello. Ah, no, costumbres, indumentaria, forma de vida, idioma o lengua, lugar de origen o procedencia. De una persona o grupo al momento de construir los mensajes y contenidos comunicacionales. Lee y analice el párrafo anterior, eso que hemos leído, y responde la siguiente pregunta. En el foro van a responder esta pregunta, dice, ¿de qué manera la comunicación oral debe contribuir a cerrar las brechas de discriminación en nuestro país? Esa es la pregunta. Entonces, ustedes leen el letra. Si pueden buscar otra información que les ayude a aclarar la idea, genial. Dice, ¿cuáles son los criterios de participación? Participe como mínimo una vez. Comente la participación de dos compañeros. O sea, una vez usted responde a la pregunta, pero bien sustentada, bien argumentada. Porque yo creo no vale. Ya no vale el porque yo creo, porque yo pienso. No, tenemos que argumentar, ¿no? ¿Y cómo se argumenta? Con marcos bibliográficos, ¿no es cierto? Con referencias bibliográficas, nuestra. Con referencias bibliográficas, ¿no? Con marcos bibliográficos. Muy bien. Dice, utilice un lenguaje apropiado. Respete la opinión de sus compañeros, compañeras. La disponibilidad del foro está del 5, ¿no? O sea, desde hoy día, seguramente ya lo están colgando, hasta el 31 de mayo. ¿Ya? O sea, el 31 de mayo ya se cierra. Y si no se cierra, mire, yo les estoy comunicando. Si no se cierra el 31 de mayo, yo lo voy a cerrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hago la evaluación del foro, por ejemplo, el 31 de mayo se encerró y yo el primero evalúo, ya, reviso todas las participaciones. Y las que entraron después del 31, ya no lo veo. Ya no lo veo. Porque ya el 31, después del 31, ya yo, terminó ese día, entonces el 2 o el 3 de junio, o 2 de junio, estoy entrando a revisar. ¿No? Entro a revisar porque ya tengo que evaluar ese foro. No tengo que evaluar. Entonces, la que entran después, ya no, ya no voy a revisar. Y ahí queda la fecha, ¿no? Cuando ustedes participan, ahí queda la fecha. Entonces, si me reclaman, me dicen, usted, yo he participado. No, sí pues has participado, pero fue después del 31. Así es que eso tomen en cuenta, ¿ya? No es por mala, sino que tenemos que cumplir. Y es un largo tiempo, mira, del 5 al 31 de mayo, ¿no? Tal vez tengan otros cursos también así de largo, pero un poquito y respondan, ¿ya? Para no, y no se dejen ganar con el tiempo. Listo. Y aquí van los criterios de evaluación. ¿No? Contribución al aprendizaje del grupo. O sea, ¿cómo has aportado en el foro? Si has analizado críticamente, ¿no? Comentan las contribuciones, mostran su acuerdo o desacuerdo a nivel del diálogo. Cuando comentas las intervenciones de las compañeras y si has contestado en el tiempo planificado, ¿no? O sea, del 5 al 31 de mayo. Listo, chicas. Justo es las 9 de la noche. ¿Alguna pregunta con respecto al foro? Mis, disculpe, ¿es el examen o es un trabajo que nos está dejando para contestar del foro? Es una actividad como parte de su formación. No es examen. Ok, mis. Pero es una actividad que se tiene que evaluar. Porque no es que todas las evaluaciones, todas las actividades se evalúan, ¿ya? Es parte, ¿no? Es parte. Por ejemplo, la próxima semana nosotros vamos a hacer un debate, ¿no es cierto? Ya les estoy comunicando, ¿no? Ya he pedido que alguien me baje. Lo he buscado en el... Hoy día se los quería enviar, pero no le encuentro la ley. Ya no le encuentro la ley. Entonces, ya le he pedido a algunos amigos que me lo envíen para yo enviárselo a ustedes. Y les voy a mandar con una notita, ¿no? Entonces, el próximo jueves vamos a debatir. Tenemos internet para eso y en este viernes, ¿no? Entonces, vamos a debatir. Pero ustedes se tienen que... Por eso les estoy mandando desde allá. Ya pueden ir buscando información para que ustedes se preparen, ¿no? Se preparen para ustedes argumentar adecuadamente su posición frente a esa ley, ¿no? Y ahí de repente les voy a especificar específicamente qué puntos son los que vamos a tratar. ¿Ya? Listo, chicas. Si ya no hay más preguntas, cerramos esto y le damos pase a la señorita Sandra. Mis disculpen, ¿sabes qué vamos a debatir? ¿El tema nos podría dar? Sí, por favor, mis... ¿El tema que vamos a debatir? Estamos hablando de la ley que ha sido aprobada el día de ayer sobre la contrarreforma... Se llama así, ¿no? La ley contra la reforma de la educación, ¿no? De la... De las... Contra las UNED. Esa ley, ¿ya? Esa ley que ha sido aprobada el día de ayer por el Congreso. Esa es la que vamos a debatir. Si ustedes la encuentran, genial. Vayan revisándola. Pero yo mañana, pasado mañana, seguramente me la van a hacer llegar. Y de todas maneras, se las voy a enviar con indicaciones precisas sobre los puntos que vamos a debatir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya no hay más preguntas? Sí, mis nos envía para prepararse. ¿Perdón? Lo envía al grupo, mis, la pregunta de la entrevista para prepararse. Ah, sí, 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 claro. Apenas me llegue esa ley, entonces se la mando a su tutora para que ella se los envíe. ¿Ya? Pero ya saben sobre qué va a ser, ¿no? Sí, mis, gracias. Ya, listo. Listo. Sí, mis. Gracias, mis. Pase feliz día de la madre. Gracias a ustedes. No se vayan, chicas, por favor, todavía no termina la hora, tenemos una sorpresita para ustedes. Ya. Tengo mis felices, por favor, apagamos los micros para poder escuchar y para poder apreciar lo que tenemos para ustedes, por favor. Bien, como sabemos todos, el segundo domingo de mayo de cada año se celebra el Día de la Madre. El día al que celebramos a la persona que más le debemos respeto, cariño, admiración, al ser supremo que nos dio la vida. Entonces, por ese motivo, el Instituto Nelson Rockefeller desea rendirles un bonito homenaje a todos ustedes, alumnas, al personal docente y administrativo. Entonces, para ello, vamos a presentar en este momento las palabras de nuestra coordinadora Yomara Corvera, con un bonito mensaje para todos ustedes. Gracias. Gracias. No se escucha, misita. ¿Se escucha? No, mis, no se escucha nada. No se escucha nada. Ahí. No se escucha, misita. Solamente se ve que mueve la boca, la mis, pero no se le escucha. ¿Sí? Sí. 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 Muy magnífica, por favor. Bueno, ¿se escucha? En este día tan especial, que es el Día de la Madre, quiero saludar a nuestras docentes, al personal administrativo, que son madres de familia, y a nuestras estudiantes, que son mamitas, que día a día vienen luchando por el progreso de nuestro Perú y de su persona. Les agradecemos por ser parte de la familia Nelson Rockefeller, en este día tan especial, esperamos que pasen en compañía de su familia y sobre todo, con amor a todas sus mamitas. De parte del Instituto Nelson Rockefeller, les mandamos un gran abrazo, a todas las mamitas roquefelinas, y que pasen un feliz Día de la Madre. Quiero dedicarles una pequeña poesía. Madre, tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian. Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza en un futuro mejor. ¡Feliz Día, mamá! ¡Feliz Día a todos los docentes, las estudiantes y el personal administrativo que son mamás! ¡Y a nuestras mamitas! ¡Feliz Día, mamá! De parte del Instituto Nelson Rockefeller. Mamita linda de mi vida, lucerita de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderita de mi ser. ¡Feliz Día, mamá! ¡Feliz Día, mamá! ¡Feliz Día, mamá! ¡Feliz Día, mamá! Espero que les haya gustado el video. Los saludos son los saludos de nuestra coordinadora. Y ahora invito a mi Irina a dirigir unas palabras a todas las alumnas. Irina, por favor. Escuchamos. A ver, yo les quiero, bueno, para mí también ha sido una sorpresa que el compartir de esta noche. Pero yo hoy día, hace un día, hace dos días, estaba como si no estaba en algunos momentos pensando y repensando sobre la vida. Y en ese momento hice un poema para mi madre, ¿no? Porque el domingo es el Día de la Madre. Es un poema que ha salido desde lo más profundo de mi corazón y se lo quiero compartir. Y creo que hay esta oportunidad, así es que ustedes van a ser los primeros que van a escuchar estas palabras que las estoy dedicando a mi madre. Y sé que ustedes también miran a su madre de esa manera, ¿no? Y que sus hijos, si ustedes son madres, sus hijos las están mirando también de esa manera, ¿no? Entonces, creo que las madres son las inspiradoras, ¿no? De ese futuro que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a leerles el poema que hice pequeñito, pero ahí a ver cómo le va. ¿Cómo le va? Dice, ¿no? Voy a leerlo. Madre coraje, esa eres tú. Madre valiente, esa eres tú. Ejemplo de virtudes, mundo de sabiduría. Madre luchadora, de largas caminatas, de largas jornadas. Con mando en la espalda, dominaste la tierra. Con brazos fuertes, clavaste la pala. Los grandes senderos se rindieron a tu fortaleza. Y hoy disfrutamos la miel de tu esfuerzo. Gracias, madre. Se la dediqué a mi madre, se la voy a dedicar a mi madre el domingo, así es que también quiero decirles a cada una de ustedes que ustedes están construyendo un país diferente, están transformando ese futuro que nosotros nos merecemos como peruanos. Porque además de ser madres, las que son madres, y seguramente futuras madres, ¿no? Al estar en este espacio formándose como profesionales de la educación, ustedes están agarrando, están agarrando una responsabilidad enorme por sus manos, que está el futuro de todo nuestro país. Así es que, felicitaciones y gracias por haber asumido esta responsabilidad. Y yo sé que lo van a hacer, pero de la mejor manera, ¿sí? Les agradezco que tengan el día, que sea el día domingo un día maravilloso, junto a su familia, junto a sus esposos, junto a sus madres, junto a sus hijos, y lo disfruten. Que disfruten el día, no solo el día domingo, sino todos los días disfruten, se lo merecen. Un feliz día y que les vaya súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias, mi ruina. Muy bonitas palabras y gracias por el honor de compartir con nosotros ese poema para su mamá por primera vez. Agradecemos la experiencia. Y bueno, ahora también las delegadas de todas las aulas, con nuestra delegada también, se quieren hacer presente con un saludo para todos ustedes. Así que vamos a ver el videíto, un momento, ¿no? Muchas gracias, comparto. Hola a todos. El día de hoy nos hemos unido en representación de todos los ciclos del Instituto Superior Pedagógico Nelson Rockefeller, para de esta manera poder homenajear a aquella mujer que nos dio la vida, aquella mujer que nos enseñó y guió nuestros pasos. Hoy, a través de un hermoso poema, queremos desearles a todas las mamitas del Instituto que pasen un hermoso día y que el Señor siempre las guarde y las bendiga mucho. Y ahora con ustedes, el poema La Madre en el Universo. Como pétalos de rosa en jardín primaveral, son los labios de mi madre que me enseñan a recibir. Son luceros muy brillantes en un cielo colosal, esos ojos cristalinos me vigilan sin cesar. ¿Cuáles aspas de molino, de un quijote protector, suaves brazos de mi madre, me decovimos? Corazón muy rebosante es una madre con pasión. A un volcán es parecido cuando brota en erupción. Protegiendo con fiereza a sus retoños como loba, una madre o sus hijos da la vida a toda hora. Corazón muy rebosante es una madre con pasión. A un volcán es parecido cuando brota en erupción. Protegiendo con fiereza a sus retoños como loba, una madre o sus hijos da la vida a toda hora. En vigilia siempre enfrenta cual estatua de libertad. No hay sueño que la duerma cuando un hijo enfermo está. Es por eso que decimos, solo madre existe una. Siendo única en el mundo, cual eifel no hay ninguna. Siendo única en el mundo, cual eifel no hay ninguna. No hay sueño que la duerma cuando un hijo enfermo está. Bueno, muchas gracias a todas las... Un aplauso para todas las compañeras que les han dedicado unas palabritas a todos ustedes, unos bonitos mensajes con mucho cariño por haberse tomado su tiempo, de saludarlas a todas ustedes. Yo por mi parte las quiero saludar también, desearles un bonito día a usted, mi vida, a todas las alumnas, que pasen un bonito día en familia con todos sus seres queridos, felicitarlas porque yo sé que la tarea de mamá es de trabajo y las felicito porque quizás aún así están buscando superarse, buscando siempre tener más conocimientos y están haciendo el esfuerzo por ser un mejor ejemplo para sus familias, para sus hijos. Eso es todo por hoy, muchas bendiciones para todos ustedes y que pasen un bonito día. Buenas noches, chicos. Gracias, Miss. Buenas noches. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Estuvo muy bonito. Gracias, nos estamos viendo ya la próxima clase. Por aquí, me envían al WhatsApp, yo les voy a estar enviando la información del día. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana y bonito domingo. Buenas noches, Missita, aunque me hubiera gustado también dar un pequeño poema. Feliz día a todas. ¿Puedo? No me escuché muy bien. ¿Puedo? Sí, claro. Le digo que a mí me hubiera gustado dar un pequeño poema. Sí, claro, adelante. Ya, Missita, gracias. Buenas noches. Saludarles, no al profesional administrativo, pero por la dirección, profesores, a todo el profesional administrativo del Nelson Roquefeller. Soy Mariela. En esta oportunidad, me gustaría dar un pequeño poema. En esta celebración, vergüenza debía darme, marcar un día al año para querer a la madre. Tomar el día una hora, de la hora a unos instantes, y con un ramo de flores, unos besos miserables. Y con un beso en la frente, querer lo impagable. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias por ese bonito detalle para todas las compañeras que son mamás. Y ahora sí, muy bien. Muchas gracias con todos por su atención. Ya nos vamos reculando de la clase. Muchas gracias por todo. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches.